Mamá, ¿por qué tardas tanto? Llevo un rato esperándote. ¿Que por qué tardó? Estaba preparándome. Vámonos. Mamá, ¿por qué vas tan rápido? ¿No ves que está el semáforo en rojo? Aquí nunca ha habido ningún semáforo. Me pregunto de dónde habrá salido. Pues será que lo han puesto nuevo, pero no ves que está en rojo. Puede ser. Pero mira, aunque lo acaben de instalar recientemente, está defectuoso. Cambia de color cuando quiere de rojo a verde. Yo nunca me salto las normas de circulación, lo sabes. Y lo recuerdo perfectamente. Estaba en verde. Bueno, vale, que sí, que si está en rojo, que si está en verde, pero ahora está en rojo. Mamá, no es un semáforo. Es un cabeza de sirena con la cabeza de semáforo. Retrocede. Mamá, date prisa. Da marcha atrás. ¡Venga, date mucha prisa! ¿Y yo qué hago ahora? Parece que nos está persiguiendo. Vamos a ir por el otro lado. ¡Venga! Parece que lo hemos despistado. Vámonos rápido al parque. ¡Venga! Por fin estamos en el parque. Mamá, mira qué gorila más grande. Vamos a verlo de cerca. Menudo tamaño tiene. Verdaderamente es enorme. Mamá, ¿tú crees que podrá ayudarnos? Pero, ¿cómo va a ayudarnos? Es que no ves que no es de verdad. Vámonos corriendo para allá. ¡Eso, corre! ¡Qué cansada estoy! Yo también lo estoy. Vamos a descansar un rato. Pero ten en cuenta que tiene que andar fijo en algún sitio por aquí cerca. ¡Gigor, mira! ¡Es un semáforo cabeza de sirena! ¡Nos ha encontrado! ¡Escondámonos! ¡Rápido! ¡Mamá, fíjate! ¡King Kong nos está ayudando! ¡Oh! ¡Qué buen compañero! ¡Gigor, mientras él lo distrae, nosotros corramos a escondernos en otro lugar! ¡Eso! ¡Hace un calor espantoso! ¡Gigor, mira! ¡Hay unas escaleras! ¡Corramos hacia ellas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un precipicio! ¡Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Gigor, mira allí! ¡No tengas miedo! ¡Es inofensivo! ¡No! ¡Qué dices! ¡Corramos! ¡Vamos! ¡Levántate rápido! ¡Corre! ¡Mamá, mira! ¡Hay barcos! ¡Vamos a navegar! ¡Venga, deprisa! ¡Gigor, hemos vuelto a despistarlo! ¡Vamos rápido hasta la otra orilla! ¡Vamos! ¡Pedalea! ¡Vamos! ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás en nuestra casa? Ya te he dicho que no me gustan nada los colores vivos, incluido ese color clarito que tiene tu perrita. A mí me gustaría que fuera de color negro. ¿Qué? ¿Que sea de color negro? ¡Pues que sea negra! ¿Qué? ¡No me gustan las burbujas! ¡Las detesto! ¡Quítame estas cosas tan divertidas! ¡No las necesito! ¿No! ¿A dónde huyes? ¡Jennifer, corramos tras ella! ¡Fíjate! ¡Está ahí! ¿Por qué no se irá? Creo que espera a alguien. ¡Vamos a seguirla a ver! ¡Sí, sí! ¡Vamos a seguirlas desde ya mismo! ¡Lo sé! ¡La mano está con ella! ¡En marcha! ¡Oh! ¡Uy! ¡Nos ha visto! ¡Jenny, corre! ¡Jenny! ¡Jenny, corre detrás de mí! ¡Jenny! ¿Qué? ¡Jenny está jimoteando! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! Después de todo, tu perrita será negra. ¡Jennifer! ¡Dime, Jenny! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te has vuelto de este color así de negro? ¡Pero! ¡Pero por qué lo has hecho! ¡Tenía un color clarito tan bonito! ¡Jennifer bonita! ¿Qué vamos a hacer ahora contigo? Bueno, estate tranquila. Tú y yo averiguaremos cómo devolverte el color blanco. Nada de lo que intentéis os funcionará. Ahora tu perrita es de color negro. ¡Jejeje! ¡Espera, miércoles! ¡No te vayas todavía! ¡Te propongo que hagamos un combate! Mi Jennifer, por un lado, contra tu mano. Si la ganadora es la mano, Jennifer seguirá siendo negra para siempre. Pero si gana Jennifer, le devolverá su color blanco. Me parece bien, pero has de saber que me parece muy poco probable que gane tu perrita. ¡Maldita sea, Jennifer! Es lo que quería demostrar. Que mi mano era más rápida, además de más ágil, que tu perrita. Así que desde ahora, Jennifer seguirá siendo negra. ¡Espera, por favor! ¡Dame otra oportunidad! Mira, te propongo que tú y yo hagamos una carrera. ¿Qué me dices? Muy bien, estoy de acuerdo. Pero dudo mucho que vayan a cambiar las cosas. Pero no me importa. Intentémoslo. ¡Este es mi transporte! ¡Me montaré en él! ¡Estoy lista! ¡Ya! ¡Sí! ¡He ganado! Miércoles, devuélvele a Jennifer su color blanco, venga. ¡Uf! Sí, has ganado, pero eso no significa que tenga que hacer que tu perrita sea blanca. Lo pensaré con mi mano en nuestra casa. Pero me prometiste que le devolverías el color blanco. ¡Estás incumpliendo tu palabra! ¿Qué? ¡Y ahora te vas! Jenny. ¿Vale? ¡Ay, mi niña! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Vamos a correr muy deprisa y así miércoles nos seguirá! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jenny! ¡Oh! ¡Un momento, Jenny! ¡Ven aquí! ¡Mira quién está ahí! ¡Ah! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Chicos! ¡Ha aparecido un cabeza de lámpara en nuestro parque! ¡Tenemos que ir a ver urgentemente! ¡No eran imaginaciones mías! ¡Había visto un cabeza de sirena! ¡Tenemos que avisar a Jigor urgentemente y decirle que está aquí! ¡Sólo tengo las llaves del coche! ¡Me he dejado el teléfono en casa! ¿Qué hago? Bueno, da igual. Yo misma me encargaré del cabeza de sirena y del cabeza de lámpara. Jennifer, ¿me ayudas? Dice que me ayuda. Jenny, tú y yo vamos a conducir ahora hasta el parque para ver a ese cabeza de lámpara. Tenemos un Nerf, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Jennifer, mira. ¡Está escondido ahí detrás de ese edificio blanco! Jennifer, vamos a tener que eliminarlo tú y yo, o si no, nos eliminará él a nosotros. ¿Entiendes, bonita? Ya está, se acabó la esfera. ¡Lo hemos hecho volar por los aires! Jenny, Jenny, ¿estás bien? Lo hemos conseguido eliminar tú y yo. ¡Vámonos! Bueno, ¿quién es el siguiente? ¿Un cabeza de lámpara? ¿Un cabeza de sirena? ¿Dos monstruos azules? Jennifer, bonita, yo no puedo sola. ¿Me ayudas? Pero tienes que prepararte. Ya estamos preparadas. Llevamos el uniforme completo. Bueno, cabeza de sirena y monstruo azul. Os tenemos rodeados. Jennifer, el monstruo azul ha huido. Se ha asustado solo con verte. Aquí no me va a encontrar nunca. ¡Gigor, ¿dónde te has metido? ¡Sal ya! Bueno, vale, contaré hasta diez y luego saldré. Uno, dos, tres... ¡Cuatro! ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué es lo que ha pasado? Venga, cuéntamelo. ¡Mira eso! ¡Es la monja! ¡Venga, date prisa! ¡Corramos! ¡Miradios! ¡Shh! ¿Quién era esa? Mamá, yo creo que era la monja. ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Da muchísimo miedo! ¡Necesitamos volver a casa urgentemente! ¡Vámonos ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quédate aquí! ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí! ¡Escucha! ¡Tenemos que llegar hasta el aparcamiento! ¡Porque tenemos los Nerfs en el coche! ¡Pues vámonos! ¡Espera! ¡Tenemos que hacer una cosa para que no nos detecte! ¡Déjala pasar! ¡Mira, nos está buscando! ¡Escóndete! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha ido! ¡Vamos corriendo al coche! ¡Corre! ¡Gigor! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mamá! ¡Pues yo no tengo nada de miedo! ¡¿Cómo que no?! ¡Si está oscureciendo! ¡Pero hace muy bueno! ¡¿Cómo que bueno?! ¡Gigor! ¡He dicho que nos vayamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Ahora la monja está aquí! ¡Vamos más deprisa hacia el coche! ¡Aquí está nuestro coche! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Está encima de nuestro coche! ¡Shhh! ¡Shh! ¡SICIOUSY! ¡Compa colouro! ¡Jigor! ¡Se ha ido volando! ¿Dónde está? Pues no tengo ni idea Tenemos que subir rápidamente al coche y marcharnos ¡Corre! Tenemos que irnos ya mismo, voy a arrancar el coche ¡Venga, arranca! ¡El coche no arranca! ¿Qué hacemos? Mamá, ¿por qué no puedes arrancar el coche? ¿Qué hago? ¡Arranca el coche de una vez! ¡Ya ha arrancado! ¿Qué pasa? ¡Es un callejón sin salida! ¡Jigor, ¿qué hacemos? ¡Estamos en un callejón sin salida! ¡Tú pisa el acelerador y no te pares! ¡Por fin la hemos derrotado! ¡Escucha! ¡Cuidado que daba miedo! ¡Ya sé! ¡Daba mucho miedo y por eso no debería existir! ¡Salgamos a examinar el coche por fuera! ¡Vamos! Bueno, mamá, parece que el coche está perfectamente Vamos a ver por delante ¡Vale! Pues parece que todo bien ¡Guay, pues vámonos! Chicos, si os ha gustado el vídeo Regaladme vuestra suscripción Y dejadme un jugoso like ¡Por fin estamos de vuelta en casa! Chicos, mientras no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal Y dejarnos algún like Porque llevamos mucho tiempo conduciendo Si es que de verdad es una historia tan divertida Que cuando te la cuente te vas a partir de la risa ¡Oh, no! ¡Ha sido el monstruo azul! ¿Cómo ha podido encontrarnos aquí? Nos encontró en Dubái Y ahora nos ha encontrado en casa Bueno, no importa Podemos con él Tenemos los NERVS Tenemos que correr hasta el coche ¡Los NERVS están allí! ¡Vamos! Pues ya estamos aquí listos para luchar contra todos los SCPs ¡Ahí está! ¡Al ataque! Lo hemos logrado Pero me he quedado sin munición Y voy a tener que reponerla ya Yo también me he quedado sin munición Y necesito reponerla Ahora sí que se te va a poner difícil la cosa ¡Ya están aquí! ¡Gigor! ¡Tenemos que dispersarnos! ¡Corre! ¡Gigor! Yo me encargo del monstruo azul Y tú de todos los demás Entendido Yo me encargo del resto ¡Me he quedado sin balas, mamá! ¿Qué hago? ¡Dame tu arma! ¿Qué? ¡Coge la mía! ¡Aquí hemos terminado! ¡Sigamos adelante! ¡El monstruo azul! ¡Si te habíamos destruido! ¿Qué pasa? Chicos, digo yo que por un episodio tan chulo Deberíais dejarnos un like ¡Y suscribiros al canal!